La primera ley del mundo que reguló de forma integral el uso de la marihuana cumple en diciembre cinco años. Esta ley fue aprobada aquí, en Uruguay, donde producir, consumir y por supuesto vender cannabis es absolutamente legal. Bienvenidos a Economía Creativa. Hoy estamos en Montevideo, donde queremos ver qué tipo de emprendimientos han surgido al amparo de esta ley, pero con un uso muy concreto del cannabis, el medicinal. ¡Acompáñenme! Les habrá llamado la atención la luz rosácea, pero lo que seguro no han percibido es el intenso olor a marihuana. Estamos en el laboratorio de Fodmer Corporation, la primera empresa con licencia en Uruguay para producir cannabis medicinal con más del 1% de THC, que es el componente psicoactivo de la planta. Esta es la sala de clonación. Aquí se desarrollan los clones. Esta parte de aquí es de plantines, pero también tenemos los clones que se ubican en bandejas, en bandejas cerradas, en donde se controla la temperatura y la humedad relativa. Es un ambiente que mantiene mucha humedad para promover el desarrollo de los clones. Todas las plantas que ven aquí son clones de tan solo 10 ejemplares donados por un club canábico con años de experiencia en el cultivo de la marihuana. Este mes serán trasladadas a 18 invernaderos ubicados a 120 kilómetros de Montevideo. La empresa está autorizada a cultivar hasta 35.000 plantas en floración y a producir hasta 10 toneladas de flores secas al año. La flor es la parte de la planta que acumula el THC, al que se le atribuyen cualidades terapéuticas. Aquí tenemos actualmente unas 520 plantas que han surgido a partir de nuestras 10 plantas iniciales. Las plantas madres son plantas que dan después lugar a clones. Nosotros utilizamos la técnica de propagación, es por clonación. Eso nos permite estandarizar el perfil genético de nuestras variedades y tener siempre el mismo perfil genético y de esa manera asegurar un producto estandarizado para la industria farmacéutica. También los factores ambientales se supervisan exhaustivamente. Las plantas se riegan con una solución de sales minerales y no están plantadas en tierra sino en un sustrato inerte de fibra de coco y perlita. Es lo que se conoce como la técnica de la hidroponía. Fotmer aspira a producir también en un futuro los extractos de canabinoides de la marihuana que cultiva. De forma segura, los tres socios de la empresa apostaron por las oportunidades empresariales que ofrece la ley uruguaya del cannabis e hicieron una inversión inicial de un millón de dólares. Fotmer arrancó a funcionar en el Parque de las Ciencias en julio con la mirada puesta en países como Canadá, Brasil, Alemania y, por qué no, también en el mercado local. Y hablando de mercado local, nos preguntamos si se vende ya algún medicamento con cannabis en las farmacias uruguayas. Acá lo que tenemos es el que se llama epifractam y, bueno, se indica para lo que es la epilepsia refractaria. En Uruguay se vende con receta médica común, no la de psicofármacos. Es un medicamento que solo se vende con indicación médica. Se vende desde noviembre y lo tiene que pagar el paciente de su bolsillo. El frasco de 30 mililitros cuesta unos 100 dólares y es al 2% y 170 el del 5%. Lo que ven acá al fondo es la parte de la planta farmacéutica de MedicPlus, donde se elabora el epifractam. En este momento no podemos pasar para ese lado porque es una zona de productos puestos, por lo tanto no podemos pasar con esta indumentaria que tenemos hoy puesta. El principio activo del epifractam es el aceite de cannabidiol o CBD, un componente del cannabis que, a diferencia del THC, no es psicoactivo. Lo tienen que importar de Suiza porque en Uruguay, a día de hoy, no hay ninguna empresa que lo produzca. Antes de subirse al carro del cannabis terapéutico, MedicPlus fabricaba insumos médicos descartables y productos cosméticos, entre otras cosas. Ingresamos en la industria de medicamentos de cannabidiol porque yo soy médico y estoy informado y supe de la aplicación y el éxito terapéutico de los productos en base a derivados de la planta de cannabis en determinadas patologías. MedicPlus y Fodmer son actualmente las dos únicas empresas que cuentan con la licencia para operar en la industria del cannabis medicinal. El gobierno uruguayo está estudiando además la solicitud de otras tres que quieren cultivar marihuana de uso terapéutico con THC y otras 11 que quieren producir los extractos de cannabinoides para uso farmacéutico. Algunas de estas últimas son de empresarios que, como Eduardo Blasina, ya cultivan cáñamo, que es como se conoce al cannabis de uso industrial no psicoactivo. Blasina, que también dirige el Museo del Cannabis de Montevideo, está convencido del potencial económico de la ley uruguaya. A veces quisiéramos que todo fuera más veloz. Uruguay fue pionero con esta ley y hace cinco años que tiene una situación muy privilegiada por tener una ley sumamente favorable. Ahora lo que falta es realmente también ser pionero en el mercado de exportación de productos como el CBD, el cannabidiol o productos aún más elaborados farmacéuticamente para mostrar que Uruguay puede abastecer de cannabis medicinal al mundo y demostrar que es lo principal, que el cannabis es una planta que tiene mucho para ofrecer a una lógica farmacéutica nueva, a una ciencia que tras la prohibición va emergiendo como de un enorme potencial médico. El papel principal en la implementación de la ley de la marihuana lo juega el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Nos atiende su director ejecutivo. La dimensión de los primeros pasos que están tomando los proyectos que se van presentando muestra que es muy auspicioso. Globalmente considerados, esos proyectos que están en evaluación están planteando invertir unos 80 millones de dólares entre todos, que para el primer paso de una actividad de estas características no es menor y para una economía como la uruguaya tampoco. Pero entiendo que ahora hay algunas condiciones adecuadas para que estas actividades empiecen a materializarse. Se puede decir que la primera etapa de la implementación de nuestra política, de nuestro marco regulatorio estuvo enfocado en el componente del cannabis de uso adulto o no médico y que una vez que eso se resolvió empezó a acelerarse el proceso de definiciones institucionales y formales para que estos proyectos fructifiquen. Si miramos bien la línea de tiempo nos vamos a encontrar con que hasta hace un año todavía no había ningún proyecto licenciado, ningún proyecto autorizado y en el último año se han empezado a otorgar licencias para los distintos tipos de actividades que la normativa permite. Sorprende un poco que Uruguay haya priorizado la implementación del uso de la marihuana recreativa frente al cannabis medicinal. ¿A qué se debe? En el caso uruguayo creo que responde fundamentalmente a la coalición social y política que se organizó para impulsar esta agenda de discusión y que tuvo como fruto un resultado muy interesante que es una norma muy abarcativa que regula todas las actividades desde la investigación, el cáñamo industrial, el cannabis medicinal y obviamente los usos no médicos generando distintas opciones de acceso. Entonces creo que ahora sí en materia de agenda pública el cannabis medicinal que la sociedad está tomando otro conocimiento, que los profesionales de la salud están identificando que hay una herramienta terapéutica en los productos a partir del cannabis y que por eso es que ahora hay una mayor urgencia. Urgencia pero no solo desde una lógica empresarial sino también y sobre todo social. La ley de la marihuana despertó hace cinco años enormes expectativas sobre su uso médico. Sobre todo entre personas que como Silvina Solari no encuentran alivio para sus hijos en los medicamentos convencionales a enfermedades como la epilepsia. Bueno nosotros accedemos al aceite artesanal porque el que está en las farmacias el único que el Estado autorizó es muy caro y no podemos costearlo la mayoría de las familias. Entonces accedemos al mercado negro, el aceite artesanal que en realidad hay muchos productores serios y de confianza que sabemos que hacen buenos trabajos y que tienen los aceites medidos. O sea uno puede saber más o menos cuánto de CBD, cuánto de THC tiene lo que le estamos dando a los niños. Visitamos en su casa uno de estos productores, Facundo Víquer. Comercializar aceite artesanal de cannabis es una actividad prohibida pero está socialmente aceptada. Facundo nos muestra cómo lo fabrica en su cocina. Con la prensa extrae de la marihuana esta pasta, el rosín. Luego lo mezcla el baño María con aceite de oliva y lo envasa en frascos como estos de 30 mililitros. Los vende a 30 dólares. Ha creado hasta una marca propia, Víquer Oil. Facundo cultiva las seis plantas en floración que el Estado permite a todo uruguayo pero necesita abastecerse también de otros cultivadores. Asegura que hay más de 20 productores de aceite como él. Los diez principales fabrican al mes unos 5.000 frascos, más del doble de lo que dice fabricar Medicplast. Bueno, mi idea básicamente fue siempre legalizar un aceite estandarizado, ¿verdad? Mi idea y la de UPAC, que es la Unión de Productores de Aceite de Cannabis del Uruguay. El único contrapunto que vemos en realidad es la inversión, que necesitamos demasiada inversión e infraestructura como para poder hacer un aceite con estándares a nivel medicinal. Raquel Peiraube es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología y participó activamente en el desarrollo de la primera fase de la Ley de la Marihuana. Cuando me preguntan qué opinión me merece la ley uruguaya, yo digo que la ley es suficientemente buena. Lo que no fue tan bueno fue su proceso de implementación. Al extremo que hemos creado una paradoja. Un país que no tenía mercado ilícito de cannabis medicinal, al no haber implementado en tiempo y forma, creó un mercado clandestino que no existía porque no había demanda de cannabis medicinal como en otros países. Aquí el objeto de la regulación fue básicamente el cannabis de uso adulto. Con el argumento de ganarle la batalla al narco, Uruguay priorizó la producción y la venta de marihuana recreativa. Casi cinco años después, el gobierno pisa el acelerador del cannabis medicinal, un uso al que ciudadanos y empresas se asoman curiosos por lo novedoso y esperanzados por su gran potencial económico y terapéutico.